Tras el reciente lanzamiento de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Weeby, hemos pensado que podría ser interesante repasar los increíbles mitos y leyendas que han acompañado a la saga desde sus inicios. Estas historias son todavía más interesantes si tenemos en cuenta que muchos de estos videojuegos son previos a la época de Internet, por lo que algunos de estos misterios nacieron rodeados de dudas y enlocubraciones que hoy vamos a repasar. Los que comenzaron con las ediciones roja y azul de Pokémon sabrán que pocos bienes habían más cotizados que un Mew. Esta criatura legendaria era una inagotable fuente de rumores gracias a ser casi imposible de conseguir sin cartuchos de trucos o eventos oficiales. Es bien sabido que el ADN de Mew fue usado para crear a Mewtwo, una versión mejorada del Pokémon 151. Pero claro, hasta conseguirlo fueron necesarios muchos experimentos. ¿Qué pasó entonces con los que salieron mal? Pues hay algunas teorías al respecto que aseguran que Mewtwo no es el único Pokémon creado a partir de Mew. El otro sería Ditto, algo que podría explicar las extrañas habilidades de este Pokémon e incluso su color, el rosa. No hay ninguna posición oficial al respecto, así que queda en vuestras manos aceptarla o no. Mew es un Pokémon tan misterioso que incluso Nintendo no estuvo al tanto de su existencia. De esta forma, aunque Mew estaba planeado durante el desarrollo del juego, el cartucho estaba tan lleno de información que tuvo que eliminarse. Por suerte, cuando se terminó la creación de las ediciones roja y azul, se quitaron las herramientas de debug, liberando 300 bytes de memoria que usaron para introducir a Mew. Según la leyenda, Nintendo no estuvo al tanto de este suceso hasta que el videojuego ya estaba a la venta. Una teoría afirma que en Pokémon rojo y azul matamos realmente a un Pokémon. Hay una batalla en la que combatimos contra Gary, quien lleva un Raticate en su equipo, un Pokémon que no volverá a aparecer. Posteriormente encontramos a Gary en la torre Pokémon de Pueblo Lavanda, algo que algunos usuarios interpretan como una señal de que realmente matamos a su Pokémon y que el entrenador está en la torre rezando por el alma de su Raticate caído. Puestos a dejar volar la imaginación, otra de esas cosas que despertaba la curiosidad de muchos era un hueco detrás de la Casa del Mar en la que se alojaba Bill. Parecía claro que detrás de la casa había un camino a alguna parte y comenzaron los rumores sobre un jardín misterioso y multitud de secretos, a los que se podía acceder haciendo alguna locura para recibir premios increíbles. Por desgracia nadie lo consiguió y simplemente tenía pinta de ser algo decorativo o una zona cancelada. Pueblo Primavera era el pueblo natal de Pokémon oro y plata, aunque originalmente no era el punto de partida. En la demo de 1997 se comenzaba en un pueblo distinto, con un nombre que si ya sonaba familiar entonces, hoy todavía lo es más, Silent Hills. Las colinas silenciosas desaparecieron de la versión final, seguramente porque Konami ya tenía una saga con un título parecido. Una de las historias más conocidas es la de Pika Blue, un Pikachu azul que aparentemente podíamos conseguir donde habíamos obtenido a Eevee. La historia como tal era mentira, aunque lo más seguro es que viniese derivada de la presentación de Marill en alguna revista nipona y aderezada, por supuesto, con mucha imaginación. Teniendo en cuenta que los decorados de las dos primeras ediciones de Pokémon no eran particularmente detallados, es normal que al encontrar un camión en el puerto que rodeaba al SS Anne se levantaran muchas sospechas. No sabemos todavía muy bien qué hacía ese camión ahí, aunque lo más lógico es pensar que originariamente el puerto iba a tener más actividad, pero al final se cancelaría ese escenario o se quedaría a medio hacer. Lo curioso es que este guiño aparece en el nuevo Pokémon de Nintendo Switch. Siendo sinceros, Magikarp es un auténtico pelele. La gracia, por supuesto, era evolucionarlo hasta conseguir a Gyarados. Es por esto que muchos usuarios comenzaron a popularizar el rumor de que era un Pokémon que disponía de un ataque que aparecía muy pocas veces, pero que era capaz de matar a cualquier rival de un solo golpe. Sinceramente, pensamos que Magikarp era más de matar de aburrimiento y que esto era solo un rumor sin fundamentos. Otro Pokémon legendario es Missing No, aunque por razones muy diferentes. Esta misteriosa entidad, que claramente hace referencia en inglés a un número que falta, Missing Number, con su abreviatura final, sería el rastro en el código de un Pokémon eliminado o sencillamente no programado. Por si no fuese ya suficiente misterio, hay quienes han querido asignar a Missing No, con el que creen es la forma básica de Kangaskhan, la cual también dicen fue eliminada. Por alguna razón, a la gente que le gusta formular teorías sobre Pokémon, parece que también les encanta que haya Pokémon muertos. Esta es una teoría bastante sencilla, obviamente sin confirmación, en la que dicen que Gengar es el espíritu de Clefable. Una de las teorías que más impacto ha tenido históricamente en Pokémon era la de la existencia de una combinación de botones que aumentaba la posibilidad de que al lanzar una Pokéball el Pokémon no se escapase. En este sentido, ha habido muchísimas combinaciones distintas, aunque obviamente todas eran falsas. Para terminar, vamos a hacerlo con una de las leyendas más impactantes. Durante una época, una historia se hizo tremendamente popular en ciertos sitios de internet. Según decían, la canción original de Pueblo Lavanda, de las primeras ediciones de Pokémon, había hecho que un centenar de niños japoneses se hubiesen suicidado a causa de unos tonos que solo ellos podían escuchar. Esto habría sido reconocido por Nintendo, de acuerdo con la leyenda, que habría cambiado a posteriori las melodías para evitar que la composición causase el mismo impacto en otros usuarios. La historia es muy oscura, casi de mal gusto, sobre todo teniendo en cuenta el alto índice de suicidios entre los jóvenes japoneses, aunque por suerte toda esta leyenda era ficticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!